Bueno, muy buenos días. En este video les voy a compartir cuidados básicos de un ficus retusa. Es una de las mejores especies también para iniciar el arte del bonsai y para aquellos que están iniciando en este arte. Entonces, vamos con el video. Bueno, entonces un árbol... Esos árboles son muy comunes aquí en mi país. Yo vivo en Colombia. Es un árbol excelente para trabajar, para aquellos que están iniciando el arte del bonsai. Es una especie muy buena para empezar porque acá pueden empezar a hacer podas. Es un arbolito muy bueno y como ven tiene una hoja, se puede decir, mediana. Esos arbolitos de por sí, este arbolito cuando yo lo compré tenía un problema de tronco. Tienes como solo raíces aéreas. Como ven, me tocó meterle esta piedrita acá para que las raíces se pegaran a la piedra. Pero pues si ustedes encuentran en los viveros, pues hay pequeñitos, más grandes ya y no son tan costositos. Listo, pues este árbol ya está trabajadito. Lo que sí les recomiendo siempre es cuando hagan la compra de un árbol de estos, siempre validar el sustrato. Que sea un árbol completamente sano, o sea que su follaje esté muy sano. Sí, porque muchas veces en los viveros nos vendieron arbolitos y desafortunadamente pueden tener plagas. Pueden, bueno, estar, estar, ¿qué? Estar, no muy bien. ¿Listo? De ficus hay varias especies, sí, hay varias especies, pero pues esta retusa es como la más, se puede decir que la más guerrerita. Hay otro que es ficus panda, que la hojita es como más redonda, ¿sí? Hay uno que es ficus tigerback, muy bonito, la corteza es muy bonita, tiene unos troncos muy chéveres. Pero pues esta especie, también otra cosa con esta especie es que cuando vamos a hacer los trasplantes, a veces por lo regular las hojas se nos ponen amarillas, ¿sí? Porque me ha pasado, me han contactado de pronto personas que yo siempre doy pues mi número de contacto para cualquier duda que tengan o... Y me han enviado que hicieron el trasplante y las hojas se pusieron totalmente amarillas, ¿sí? ¿Esto es por qué? Pues porque de pronto nos hizo una defoliación o porque, bueno, se hace el trasplante, se mueven lógicamente raíces, se pueden quebrar algunas y la reacción del arbolito automáticamente es ponerse las hojas amarillas, pero no, no se muere, ¿sí? O sea, ya lo que uno hace es quitar las hojitas amarillas y ya con el tiempo empiezan a crecer normal, ¿listo? Bueno, este árbol ha tenido en los dos años que yo lo tengo, ha tenido por ahí unos, sí, tres trasplantes, unos tres trasplantes de este arbolito saqué, saqué, ah, espere, ya les muestro de este arbolito, yo saqué unos esquejes de los cuales hice otro, otro trabajo. Bueno, de este, de este árbol saqué estos esquejes y formé esta, este nuevo trabajito, este también lo pueden ver en el canal, como pueden ver aquí tiene tres, tiene tres ramitas de este árbol, ¿sí? y ya, pues, en el futuro la idea es que se tupa así como ese. Bueno, es una especie que, digamos, ustedes pueden cortar una ramita y pega muy fácil, ¿sí? O sea, digamos, ustedes no necesitan esta ramita, que fue lo que hice con ese que les mostré, los ponen una matera y eso pega muy fácil sin necesidad de enraizer o cosas así, sino ya ustedes con tierrita, la tierra, pues, que yo aconsejo siempre para que tenga un buen drenaje nuestro árbol y un buen desarrollo radicular. Es la tierra que yo utilizo, o sea, hay muchos sustratos que pueden ustedes investigar. Yo utilizo tierra de construcción, perdón, tierra de vivero, arena de río, más granuladita, o puede ser piedra pequeña, más o menos un 30, 40% de esa arena de río. Bueno, entonces aquí es muy fácil, pues, de pegar este arbolito. Bueno, recomendaciones de espacio, lógicamente esos árboles todo bonsai, debe tener muy buena luz, debe tener corrientes de viento y algo de sol. ¿Listo? Bueno, y para aquellos que están viendo este video por primera vez, les recomiendo que se suscriban a mi canal y activen la campanita para que reciban las notificaciones de nuevos videos, ya que, pues, yo doy consejos a principiantes para que, pues, mantengan sus arbolitos muy bien. ¿Listo? Otra recomendación en cuanto a cultivo de cualquier bonsai, estos son materas de cerámica, ¿sí? Lo importante de nuestros árboles es que tenga un muy buen drenaje. Como pueden ver, aquí tiene unos orificios más o menos de una pulgada, ¿sí? Esto lo que pasa es que cuando hay el riego, sale muy bien de la materia y no se retiene en las esquinas, ¿sí? Porque muchas personas, muchas veces, también me ha pasado que me han contactado que su árbol les está pudriendo, que a veces el sustrato huele feo. Entonces, lo que pasa es que las tienen sembrados en materas de ráquira. Lo pueden hacer en materas de ráquira, pero, de pronto, el consejo que les doy es que con un taladro o alguna cosa le abran orificios grandes y le ponen una mallita en la parte de abajo. Bueno, listo, entonces, aquí le doy otra vueltica al arbolito. Es un árbol muy hermoso, es de mis consentidos, de mis arbolitos más grandecitos. Listo, entonces, aquí les quería compartir este pequeño video de cuidados básicos específicos retusa, que es muy recomendada para los que están iniciando en el bonsai. Ahí les recomiendo mucho estudiar tipos de cultivo, ¿sí? Diseños de bonsai, ¿sí? Para así ustedes empiecen a aplicar esto a sus árboles. También los invito a que se suscriban a mi canal y activen la campanita para que, pues, les lleguen las notificaciones de mis videos. ¿Listo? Entonces, no siendo más, que estén muy bien y hasta luego.